Hola muchachos ¿Cómo están? Tanto tiempo Volvemos a cierta A esta metodología con la que estamos trabajando Ya pasaron ciertas dos semanas En las que tenían que ponerse al día Las personas que lo hicieron muy bien Hay algunos que aún me Me la están debiendo O sea, me están debiendo tareas ya Bueno, sin tanto preámbulo Vamos a continuar Ya estamos terminando de ver lo que son las civilizaciones Antiguas Y en el caso de hoy vamos a ver Lo que es la India Más que nada, ¿cierto? Es una civilización Que hasta el día de hoy se mantiene Pero que tiene su origen hace miles de Años atrás En la última clase que hicimos hablamos sobre la antigua China Y no dimos ninguna actividad Simplemente Porque la dividimos con lo que es La India que vamos a ver ahora ¿Ok? Ya sin tanto preámbulo Entonces nos vamos a ver a la civilización India Que en su libro ustedes lo encuentran En la página 95 Les voy a juntar el powerpoint también Que viene todo acá Resumido Bueno, la ubicación de la India Simplemente Esta es una civilización Como les comentaba Que se mantiene hasta el día de hoy Al igual que la antigua China Que era Explicamos que era una civilización milenaria La India también Ya surgió hace miles de años Hasta el día de hoy se mantiene Hoy en día, ¿cierto? Es el país que todos conocemos como India Bueno, ¿y dónde surgió esta? Hace más de 5.000 años atrás, ¿cierto? A orillas del río Indo Y al igual que todas las civilizaciones Podemos ver que esta también surge A orillas de grandes ríos Ya todos sabemos por qué a orillas del río, ¿cierto? Simplemente para obtener este recurso Y así Permitir el desarrollo de la agricultura Y también el consumo humano Bueno, tengo una imagen De lo que es la India actualmente, ¿ok? ¿Qué pasa con la organización política de la India? La antigua India No la de hoy La antigua India Que es lo que estaba estudiando Se organizó a través de ciudades Estados Ustedes ya saben lo que es el concepto Pero que hay algo muy distinto O que la hace diferente a los demás Que simplemente tenían un sistema Teocrático ¿Qué quiere decir? Que viene de una teocracia ¿Qué quiere decir esto? Simplemente de que la religión Forma parte de la Política en un 100% Y los gobernantes eran reyes Sacerdotes Ya o sea Ellos gobernaban Administraban políticamente Pero a la vez También eran los líderes De la religión Y aquí tenemos una diferencia Con las otras civilizaciones Veíamos que la religión Un poco, ¿cierto? Tenían sus sacerdotes Pero el gobernante Era distinto a los sacerdotes Y entre ellos, ¿cierto? Se ayudaban Acá no El gobernante De la antigua India También era el sacerdote máximo ¿Cierto? De la religión O de las religiones Que este territorio Poseían Ahora, estos gobernantes Recibían un nombre muy particular Y simplemente se hacían llamar Rajá ¿Ok? Entonces Como les comentaba La organización política A lo vez de una teocracia Sus gobernantes Recibían el nombre de Rajá Y ellos simplemente eran Reyes sacerdotes Eran máxima autoridad política Y eran máxima autoridad religiosa Ahora, dentro de la ciudad El más importante Que existiera en la antigua India Simplemente encontramos Arapa Y Mohenjodaro Ya son los nombres De la antigua Y de las ciudades Y bueno Acá también van imágenes De los De las ruinas Que quedan hasta el día De hoy ¿Cierto? Sobre estas ciudades ¿Ok? ¿Qué pasa con la organización social? Ya al igual que todas las civilizaciones También es jerarquizada Decía que hay grupos Más importantes que otros Pero también tenemos Una gran diferencia aquí Sino que simplemente La sociedad de la India Ellos la organizaban A través de Castas ¿Ya? ¿Qué quiere decir la casta? La casta O en qué consistía Este sistema Que simplemente Tú pertenecías A un grupo social De acuerdo a tu color de piel O sea Era algo totalmente Discriminatorio Racialmente Y entre La sociedad de la India Podemos encontrar Cinco grupos sociales Primero tenemos A los brahmanes Y a ver A todos los Sacerdotes ¿Ok? Los sacerdotes Y también los Grandes líderes Políticos ¿Ok? Después vienen Los chatrias Y los chatrias Simplemente son Los políticos Guerreros De hecho En su libro Mágina 95 Tenemos imágenes Ya de estos señores Después tienen Los vaisías Y los vaisías Era lo que Vendríamos conociendo Como el pueblo Comuno ¿Ok? Los comerciantes Los artesanos Y los campesinos Después vienen Los sudras Y los sudras Eran los esclavos Y los sirvientes ¿Cierto? De estas castas Superiores Especialmente De los brahmanes Y de los chatrias Que tenían ¿Cierto? El poder económico Para poder tener Esclavos Pero aquí Otra cosa Muy importante Y muy interesante Pudimos ver ¿Cierto? Que en las otras Civilizaciones El último grupo Eran los esclavos ¿Cierto? En la antigua India Existía un grupo Que era peor Que era peor Que los esclavos O los sudras Y eran los parias Y eran los encargados De realizar Los trabajos sociales Más desagradables ¿Cierto? De estas ciudades Como cuáles Por ejemplo Limpian Limpian Los baños ¿Cierto? Reco Que es la basura De las calles Situaciones Por el estilo Ahora Quienes formaban Parte de los parias Generalmente Eran los delincuentes ¿Cierto? Que eran castigados A formar De este grupo Social ¿Ok? Entonces La organización social Jerarquizada Dividida a través De castas Es decir De acuerdo a tu Color de piel Y se distinguían Cinco grupos Sociales Que están acá En su libro También están descritos Bueno Le adjunté también La pirámide social Cualquier cosa Si le llama la atención La pirámide social Está escrita Más o menos En el hindú ¿Ok? No está tal cual Así que van a ver Unas pequeñas diferencias En la escritura Pero es lo mismo Después de la organización social Analizamos el cuarto punto Que es la economía Y al igual que Toda la civilización O la gran mayoría ¿Cierto? La principal actividad económica Era la agricultura Y la ganadería Dentro de los principales Productos que ellos Comercializaban Perdón Se encontraba El algodón Y también Muchas armas De acero Y también Especias Como la canela Y el jengibre Cuando hablamos de especias Con lo que conocemos Lo que conocemos Como los condimentos ¿Ok? Esos para cocinar Que utilizamos de repente Esas son las famosas especias Y la antigua India También en un periodo De la Edad Media También comercializó Con Europa Con la famosa Ruta de las especias Si hacemos memoria Al quinto año básico Hablamos que Europa Tenía dos Rutas comerciales La ruta de la seda Que la semana pasada Explicamos Que era con la China Y la ruta de las especias Con la India ¿Ok? Bueno Va a juntar también Imágenes Y la religión Y ojo con esto Que esto sí que Es lo que más distingue A la antigua India Y las principales características De la religión Las encontramos En la página 96 De sus libros Y en la antigua India O mejor dicho Hasta el día de hoy ¿Cierto? Se distinguen Dos corrientes religiosas ¿Cierto? En India Es el hinduismo Y el budismo Pero ojo Que el budismo No es Más que una religión Es una filosofía De vida ¿Ok? No es una religión En sí Sino que es una forma De ver la vida Una filosofía De vida ¿Cuál es el hinduismo? El hinduismo Sí es una religión Creen en dioses Y el hinduismo Es una religión Politeísta Es decir Que creen en varios dioses Y la diferencia Es que ellos también Representan a sus dioses De manera Soomorfa O incluso Amorfa ¿Ok? O sea Algo totalmente Ajeno A la vista Humana El dios principal Es Brahman Que lo tienen ustedes también Si no me equivoco Acá en el libro ¿Cierto? Que es aquel señor Que tiene cuatro cabezas Como pueden ver Tienen cuatro manos O sea De esa forma Ellos representan a sus dioses También tenemos Otros dioses Como es Bichu Y Chiba Que las tienen también acá Ahora Un aspecto muy importante De esta religión ¿Cierto? Del hinduismo Es que ellos creen En la reencarnación Pero de cualquier ser vivo Por ende Ellos le otorgan Alma A todos los seres vivos Y son muy respetuosos Con los seres vivos Y cuando yo hablo De cualquier ser vivo Me refiero a cualquier ser vivo Es decir Supongamos que yo soy Un hindu Y yo muero Fácilmente puedo reencarnar En un árbol El árbol Son seres vivos Por ende Ese árbol Tiene un alma ¿Ok? Ellos creen En la eternidad Del alma Que se va reencarnando En distintas Especies Vivas Y aquí podemos Sentar los animales También Las flores Las aves Los insectos Es decir Cualquier ser vivo Para ellos Es consider Cualquier ser vivo Perdón Cualquier ser vivo Tiene un alma Simplemente porque Un ser humano Reencarnó En ese ser vivo ¿Se entiende? Ese es un aspecto Muy interesante De la religión hinduista Veamos Vamos al budismo Y como ya les comentaba El budismo Más que una religión Es una filosofía de vida Simplemente porque Ellos no adoran a dioses Ya para el budismo No existe ningún dios Sino que ellos creen Simplemente en que Los seres humanos Pueden llegar a un estado Espiritual Dar a un estado De iluminación Del alma Y a un estado De paz De tranquilidad Del alma Ahora ¿De dónde sacaron Todas estas ideas? Y hace 2500 años Atrás Vivió Un señor Llamado Buda Y se cree Que este señor Buda Alcanzó Este grado De espiritualidad Del alma Y de aquí Comienza A expandirse Lo que es La filosofía Del budismo Y que hasta el día De hoy Se mantiene Como podemos ver Usted en la imagen Tienen esos niños Desde muy pequeños Toman a los niños Y los preparan Para poder encontrar Este grado De plenitud Del alma Bueno Tenemos distintas Tocas de buda Creo que ustedes La conocen Distintos budos Budos más gorditos Budas más flacos Cierto Pero Más que nada Es muy interesante La espiritualidad Que tienen estos señores Ya generalmente Estos se encuentran En la zona de la India Y tienen un grado Un grado de tranquilidad Pero impresionante De hecho Ellos pueden hacer cosas Simplemente De que No cualquier persona Puede hacer Ya me refiero A cosas físicas Saltar Practican mucho Lo que son Las artes marciales Y logran cosas Que son impresionantes O sea Saltos de dos metros Controlan tanto su mente Que aparecen Ditos personajes Que caminan Sobre el fuego Y no se quejan Y todo eso Simplemente Es un control Mental Es muy Pero muy sorprendente Un poco Lo que logran Hacer estos señores Ahora El budismo También cree En la reencarnación Y esto es muy importante ¿Por qué? Porque ellos Creen Cierto Que Buda Este señor Que vivió Hace 2500 Reencarna Siempre En un ser En la tierra Y en la máxima Autoridad De los budistas Se llama El Dalai Lama Y el Dalai Lama Se cree Que es la reencarnación De Buda Que va Cierto Siempre Cada año Muy importante El budismo Practica mucho Lo que es la paz Ellos siempre En sus discursos Fomentan siempre Lo que es la paz Nada de guerra Todo Conseguir todas las cosas De forma pacífica Y todo esto Gracias a la tranquilidad La espiritualidad Del alma Y esta idea Cierto De llegar a la La zona De iluminación Del alma Ya Eso con el budismo Entonces Y eso con Estas dos corrientes Religiosas Que existen En la India Y esto es muy importante Se mantienen Hasta el día De hoy Ya Les conté Imágenes un poco También del hinduismo Con las culturas De dioses Que encontramos En la India Bueno Les agregué Una imagen De ahí De Hay un dios Que no recuerdo En este momento El nombre Pero que Tiene una cara Elefante De hecho En los Simpson Apu Él es hindú Ya No se han dado cuenta Tiene En su negocio Tiene Una figura De un elefante Con brazos Cierto Él es un dios Hindu Y bueno También una imagen De las personas Que practican El budismo Ok Por último Cierto La presencia El aporte cultural Y el legado Que nos deja La India Simplemente Las religiones Sin lugar a dudas Dos religiones Que se mantienen Hasta el día de hoy O sea El hinduismo Y el budismo Y también Otras grandes construcciones Que ellos crearon Pero aquí destaca Una que es el famoso El Taj Mahal Que es considerado Una de las siete maravillas Del mundo Ok Que aquí también Van a juntar Bueno Les junto Imágenes De los templos hinduistas Y por último El famoso Taj Mahal Ya Ahora ¿Qué es el Taj Mahal? No recuerdo Exactamente El año En que O en que Sí Lo sé Creo Pero el Taj Mahal Tiene una historia De amor Por decirlo De alguna forma Y era que El Rajal De esta ciudad Simplemente Estaba muy Pero muy Enamorada De su esposa Y su esposa Y su esposa Murió O falleció Y él En forma De honrar A su esposa Quiso construir El mejor Templo Para que El cuerpo De su esposa Descansara En ese templo Ya Obviamente En su tumba Y creaste El famoso Taj Mahal Que se demoró Cerca de 100 años En construirse Y es lo que Está aquí En las Imágenes Uno de los principales Centros turísticos Que tiene La India Y como les digo Es considerada Una de las siete Maravillas Del mundo ¿Ok? Eso entonces Muchachos Con la India Muy importante Las principales Características Que se diferencian Simplemente Lo encontramos En lo que es la sociedad Y lo que es la religión Ya la sociedad Dividida a través De castas Y la religión Estas dos corrientes Religiosas Que son muy Pero muy Interesantes Que se mantienen Hasta el día De hoy ¿Ya? Así que Eso chicos Cualquier duda que tengan Por favor me la realizan ¿Cuál va a ser la actividad De hoy? Simplemente vamos a realizar La actividad de la página 97 ¿Ok? La próxima semana Terminamos de ver Las primeras civilizaciones Y vamos a A enfocarnos ahora En civilizaciones Que surgieron acá En América Y junto con esta clase Les voy a juntar Una guía evaluada O una prueba Sobre todas estas civilizaciones Con las que hemos Trabajado ¿Ok? Así que Eso chicos Que estén muy bien Cuídense mucho Saludos a todos Chau 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 chau